La Televisa también Siempre que me hablan de ti Es parte de mi vida Siempre que me hablan de ti Es para darme la fieja Que te ha ido muy mal Con la quemada de ti Es que me va a dejar Yo me he tratado de pasar Como en yo a mi loco Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto traes? ¿Por qué me olvidé? ¿Cuánto quieres, por qué te da 1970 ¿Cuánto quieres, por qué te da 1970 ¿Cuánto quieres, por qué te da 1970 Obre leyes 111 ¿Qué lo sirve mi parte? Obre leyes 111 ¿Qué lo sirve mi parte? No basta ser llorada Cuánto quieres Porque hoy me olvides, cuando quieres, porque la nieve, cuando vas a tu despeño, porque en el aire, me divienes y me vas a enseñar el cruz, que lo quise, 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 que lo quise. ¡Suscríbete al canal!